Nosotros ahora, como hablamos, tenemos que ir directamente hasta Catar. Nos vamos a Catar. Porque tenemos Fabián Bertolini, que ya nos estás escuchando. Fabián, buenas tardes por aquí, buenas noches por ahí, ¿puede ser? Hola, hola, con Pablo. El saludo para todos ahí en los estudios. Estamos aquí en la zona mixta. Hace instantes se fue a Uruguay con algunas de las palabras de los jugadores, de Vincent Cavani y de Diego Godine. Luego de este empate de 0 a 0 que se dio aquí justamente en el Education City, donde Uruguay debutó y empató. Yo creo que Uruguay tuvo la posibilidad de llevarse la victoria. Tuvo las mejores chances. Dos pelotas en los palos. Una en el primer tiempo con Godine. Un cabezazo y un remate desde afuera por parte de Valverde. Sobre todo en el segundo tiempo. Uruguay fue más, fue más que Corea. Y yo creo que Corea se fue conforme con este empate y Uruguay con un sabor amargo. Ahora hay que pensar ante Portugal, donde va a ser el próximo rival. Donde ahí sí tenemos que ganar, si no se nos va a complicar. Está jugando Portugal con Gana, que son las próximas selecciones a enfrentar. El 28 estaremos enfrentando a Portugal. Y el día 2 estaremos enfrentando a la selección de Gana, donde la verdad son partidos decisivos. Uruguay, un detalle, Ana y Juan Pablo. Uruguay cada vez que empató en la primera fecha, cada vez que empató en la primera fecha, clasificó. Y ese es un detalle que es interesante como para compartirlo. Así que bueno, cerca de 5.000 hinchas, le pido a Pablo Baíscar también para que se sume y esté con nosotros en este contacto. Que justamente poder tenerlo desde otro punto de vista estuvo con la tribuna y con los hinchas en la jornada de hoy. Qué buen número, Pablo, tuvimos hoy en el debut celeste. Sin duda, yo me quedé sorprendido porque esperaba mucha menos gente de Uruguay que de Corea. Y sin embargo, en la tribuna fuimos bastante más, a pesar de que los coreanos bastante beneficiosos. Pero en la hinchada de Uruguay había mucha gente. Lo otro que me sorprendió, que el estadio estaba lleno. Cosa que no vi hasta ahora casi en ningún partido del Mundial. Me sorprendió. Yo pensé que no íbamos a tener tanta buena concurrencia. Y finalmente, sobre la hora, se dio justamente la concurrencia del público. Cerca de 5.000, ¿cuántos uruguayos entendés? Yo calculo que 5.000 capaz que un poquito más. Por eso me sorprendí. Esperaba 5.000, pero me parece que puede ser un poquito más. Exactamente. Bueno, ahora esperar contra Portugal. Y sí, a ver si la suerte está de nuestro lado. Hace cuatro años la suerte estuvo en el último minuto y hoy pegó en el pal y salió. Así que bueno, queremos que la suerte nos acompañe. Y tenés razón. Cuando empatamos, nos va mejor. Bueno, esperemos que así se dé frente a Portugal y frente a Ghana. Pero hay que aparezca la victoria porque la necesitamos como para continuar. Los saludo, Ana. Los saludo, Juana. Aquí de la zona mexa cuando estamos quedando nada más que nosotros. Como para establecer esta charla. Un saludo grande para todos. Un abrazo. Nos encontramos. Muchísimas gracias, Fabián. Gran trabajo. Y bueno, ojalá que continúe con las estadísticas, como así tú decís, y que este empate inicial sea la clasificación asegurada. Y un saludo para Pablito Aiscar. No sabía que estaba por ahí también contigo. Así que saludo a ambos. Ahí estaba Fabián Bertolini, entonces, directo desde Qatar. ¡Gracias!